Tras los recientes ataques contra trabajadores del transporte público, las fuerzas de seguridad redoblaron su presencia en Ciudad Quetzal. Desde muy temprano, vecinos de Ciudad Quetzal observaron menos presencia de unidades del servicio de transporte extraurbano. La razón se debe a los constantes ataques armados en contra de los pilotos de ese servicio. Por eso fue irregular el servicio. Pero conforme pasaron las horas, se observó mayor presencia policial en la carretera que conduce a Ciudad Quetzal. ¿Cómo ve usted este actuar de las autoridades? Pues muy bien. Sí, está bien así. ¿Deberían de hacerlo más seguido? Sí, más seguido. ¿No importa que ustedes bajen del autobús siempre y cuando se haga esto con la mayor normalidad? Sí, así es. Está bien así. ¿Qué otra recomendación le daría usted a las autoridades para orientar la seguridad? Pues deberían de hacerlo más seguido. Sí. Caballero, ¿cómo ve usted este actuar de las autoridades? Bien, está bien. Correcto, pues es para beneficio de todo. Ayer, lamentablemente, falleció una persona y dos heridas en un servicio de este transporte. ¿Por eso debería de hacerse más seguido esto? Sí, es preferible, es preferible porque es para todo, va bien para todos. Sí. ¿Es lo que necesitamos los ciudadanos? Ajá, sí, es lo que ustedes necesitamos. Los agentes del grupo de reacción inmediata Lobos recorrieron el lugar vigilantes. Sin embargo, los vecinos pidieron que la seguridad se mantenga y no sea solo por estos días. Pero es lamentable tener que informar que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, los malhechores siguen haciendo de las suyas. Esta tarde se registró un hecho armado en la 39 calle Zona 7 de la Calzada San Juan. En este hecho que sucedió hace unos minutos, dos personas resultaron heridas. Una de ellas, el piloto del transporte, William Santiago, de 32 años de edad. Estas dos personas se encuentran en un centro asistencial. Sí, Vanessa, está en el Hospital Roosevelt. Estas dos personas fueron atacadas por un pasajero adentro de la unidad de rutas Quetzal. La unidad iba para Ciudad Quetzal a la altura de la 38, entre 38 y 39 calle de la Calzada San Juan. Si recordamos, hace unos años, aquella bomba que explotó adentro del bus de rutas Quetzal fue en el mismo punto donde hoy, de nuevo, hace pocos minutos, ha sido atacado el piloto y ha sido herida otra persona más de rutas Quetzal. Así es que las cosas, pues, no se han normalizado del todo con las rutas Quetzal. Los pasajeros tienen pánico, las personas ya no quieren abordar las unidades, pero como tú lo decías fuera de cámara, la necesidad de trasladarse a su lugar de destino, a su vivienda y también a su trabajo, les hace abordar estas unidades. El ataque generará otras consecuencias, así que tome en cuenta que el tránsito está complicado alrededor de este punto. Les seguiremos informando más adelante. Por ahora, nos vamos a la pausa.